Bienvenidos a Evaluando, una vez más a través de la triple W.ElVenezolano.TV Yo me siento muy honrada con mi invitado de hoy, porque es un invitado que, oye, uno lo busca y él siempre está, pero como que es difícil llegarle. Y para mí es un honor tener con nosotros a un filósofo, comunicador, locutor, publicista, empresario, porque además ha hecho cosas importantes como empresario, como el evento que vas a presentar este fin de semana, el 15, ¿no? Se trata de César Miguel Rondón. César, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? César, además que tú has trabajado tanto y tienes una vida tan rica de cosas que no solamente uno las conoce por el libro de Leonardo Padrón, Los imposibles, sino que, oye, siempre te vemos que estás al día en todo. Estás al día en la publicidad y quiero decirte que para mí es un reto que estés aquí, porque en las mañanas yo no puedo contigo. No hay manera de que yo gane el rating en la radio en la mañana, porque compartimos el mismo horario. Sí, bueno. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Me gusta mucho este programa, porque te cambió el apellido, ya no eres Eva Gutiérrez, sino Eva Luando. Luando, sí. Es un apellido un poco raro, el Luando ese, ¿no? El Luando y no Gutiérrez. Suena como Alandó. Alandó, bueno, pudiera ser, como Eva Gutiérrez, que es mi Twitter. Pero fíjate, ah, tu Twitter, por cierto. CM Rondón. CM Rondón, que todo el mundo lo tiene, tienes muchos seguidores y además lo enriqueces todos los días. Hoy te retuiteé varios porque son... Ah, qué bueno, gracias. Claro, claro, no, imagínate. Oye, César, una vida tan rica como la que has tenido, de unos padres que además se casaron estando tu papá en la cárcel, que además, como se fueron a vivir a México después que pudieron salir del país, porque estaban perseguidos en época de dictadura de Pérez Jiménez, naces en México. Tú pasaste cinco años y medio en México. Llegaste chiquitico a Venezuela. Un poquito menos. Un poquito menos. Sí, porque nosotros nos vinimos de los primeros vuelos que salieron después del 23 de enero del 58, ¿no? Yo nací en el 53, pero yo soy escorpio, así que yo nací hace el final del año, ¿no? En noviembre, creo que es... 18 de noviembre del 53. Y nos vinimos de los primeros vuelos ya del 58, ¿no? Claro. O sea que fue un poquito antes, ¿no? Un poquito antes. Un poquito menos de lo que... Pero tú tienes conciencia de que, bueno, tus padres a esa edad son venezolanos, eran venezolanos, y tú naciste allá, pero eres venezolano de pura sangre. Yo soy venezolano por nacimiento, inclusive. ¿Ah, sí? La Constitución lo dice. De hecho, a mí me presentaron fue en el consulado, ¿no? Ah, ya, claro. Perfecto, buenísimo. Claro, uno igual es mexicano porque nací en tierra mexicana, pero de hecho mis papás no me presentaron. Me presentaron fue en el consulado. O sea que no tienes la nacionalidad mexicana tampoco. Sí, sí, porque es una nacionalidad que no se quita, no se pierde, a menos que cometas un delito de alta traición a la patria. A mí me gustan los mariachis, yo no... Y te encantan. Yo no he dicho nada en contra, y me gusta la comida mexicana y el tequila, así que yo no he dicho nada en contra de México, ¿no? Parece mentira, es más fácil que me acusen de alta traición a la patria como venezolano que como mexicano, ¿no? Pero sí, soy venezolano por nacimiento, eso lo dice la... La Constitución. Sí, la Constitución y el Código Civil lo establecen así porque soy hijo de padre y madre que son venezolanos por nacimiento. ¿Rancheras o salsa? Depende de las circunstancias porque toda música tiene su momento, ¿no? Las rancheras tienen su momento, José Alfredo Jiménez tiene sus momentos. Y mira tú que a José Alfredo lo ha versionado tanta gente. Hay un español ahorita maravilloso, una mallorquina que se llama Buica, Concha Buica. Oye, le hace unas versiones a José Alfredo maravillosas. Una cosa medio flamencona, unos lamentos ahí curiosos. Y la salsa tiene sus momentos también, ¿no? Claro, pero tu vivencia con la salsa comenzó cuando... Primero que te gustaba la música de chiquito. Sí, siempre me ha gustado. La música en general. Y con la salsa, según tengo entendido, cuando te vas a vivir a Nueva York, allá empiezas a tener relaciones con mucha gente importante. No, no, ya eso venía de antes. Ya eso venía de antes, ¿a qué? Sí, sí. La historia real arranca en el año 67. Es decir, yo vengo de una familia clase media y me vinculaba en círculos clase media. Yo me eduqué en el Santiago de León de Caracas, en fin. Y en esos años 60, la música que nos marcaba era el pop rock, que era el tiempo de los Beatles, Rolling Stones, Beach Boys, en fin. Y la clase media no era muy dada, esa generación mía no era muy dada a la música, digamos, tropical. Pero en los 60, ya desde mediados de los 60, en Nueva York empiezan a surgir una serie de músicos interesantísimos. Que sí, Ricky Ray, Joe Cuba, Ray Barreto, Palmieri. Y cuando se da el patricentenario, en el año 67, vienen casi todas esas grandes orquestas al país. Y el hermano menor de mi mamá, mi tío Toño, me lleva a la zona rental donde estaba uno de estos locales a ver a Palmieri. Yo tendría... yo no había cumplido los 14 años todavía. Tu tío Toño fue muy importante en tu vida. En mi vida, cómo no, sigue siéndolo, lo sigue siendo. Sí, está vivo todavía. Un gran cómplice. Y, este, cúnchule, cuando yo vi a Palmieri, por primera vez, yo no sé si la memoria se vuelve caprichosa, arbitraria, y ya, y lo que tocaron fue azúcar, pero yo lo que recuerdo es azúcar. Yo lo que recuerdo era el par de trombones que eran, el primer trombón era Barry Rogers y el segundo era el brasileño José Rodríguez. Entonces, eso sonaba de una manera tan dura, tan fuerte. Eso para mí representó un descubrimiento. Y ahí, bueno, yo seguí rockero, yo tocaba un conjunto de rock, pero me empezó a interesar mucho más lo otro. Y yo le llegué al rock hasta el año 69, hasta Woodstock, más o menos llegué yo. Y ya después sí me dediqué a oír muchas de estas orquestas. Y gracias a estas orquestas, gracias a este tipo de música, es que yo entro en el mundo del jazz. Que, a decir verdad, es la música que más oigo, es la que más oigo a toda hora. El jazz clásico, porque hoy en día hay muchas variaciones de jazz. No, hay de todo. No, y más bien, hoy por hoy se está volviendo mucho a eso que llaman el straight jazz, el jazz por la calle del medio. Lo que yo me invento decir que es el jazz clásico de toda la vida, ¿no? Sí, usted puede inventarse lo que le dé la gana. Ay, tan bello. Todo eso va a estar muy bien dicho. Ay, tan bello. Ahora bien, te casaste muy joven. Tienes cinco hijos. Sí, yo siempre he estado casado. Nunca, o sea, siempre he estado casado. Yo me recuerdo casado toda la vida. Y siendo escorpión. Los escorpiones son como tremendos. ¿Sí? ¿Sí? A mí me gustaría serlo. Ay, qué lindo. Bueno, tú, Floralisa debe estar encantada y de hecho está encantada. Gran amiga además. Si no lo está, es... Bueno, ya será que se lo pierde. Es un problema, bueno. Ahora bien, la música, la filosofía, porque estudiaste filosofía, carrera que no terminaste. Estudiaste comunicación social, que es lo que te falta en la tesis. Pero eres comunicador y eres filósofo. ¿Has mezclado la filosofía, la comunicación, la publicidad? Bueno, filósofo, uno se licencia en filosofía. Porque esa es una carrera, uno lo que hace es estudiar la filosofía, uno lo que hace es estudiar los grandes filósofos. Y no tengo la menor duda de que lo que yo he podido lograr en la vida, lo logré a que hice tres años en la escuela de filosofía, ¿no? Casi los cuatro años. Y para mí esos me marcaron determinantemente. Uno no se gradúa de filósofo porque filósofo es aquel que inventa una teoría filosófica, ¿no? El que expone una teoría filosófica. Así como tú pasas por la escuela de letras y no sales graduado de poeta, ¿no? Poeta es el que escribe. Y los poetas no necesitan de la escuela de filosofía, de la escuela de letras. Así como el filósofo de repente no necesita de la escuela de filosofía o el comunicador no necesita de la escuela de comunicación. Pero fui a la escuela de comunicación y sí, yo me metí a estudiar comunicación por una razón muy sencilla. Porque yo estaba trabajando de periodista desde hacía ya mucho tiempo. ¿Incluso es de Nueva York? ¿Ya escribías? Sí, pero Nueva York es posterior a todo esto. Ah, ok. Wow. Nueva York es posterior a todo esto. Es posterior a la escuela de filosofía y de comunicación. Bueno, yo desde muy joven, desde los 17 años ya estaba metido en una sala de redacción, ¿no? Y mi primera aventura con el medio la tuve a los 7, 8 años. Yo me inventé un periódico. La casa nuestra se llamaba La Rondonera. Correcto. Y yo me inventé un periódico que se llamaba La Ratonera. Ok. El periódico era una hoja así como esta, no de este tamaño, o este tamaño carta, sino un pliego, ¿no? Como extraoficio. Sí, sí. Ajá. Ok. Entonces, yo le ponía un párrafo, era... ¿Y en una sola hojita? Sí, sí. ¿De un solo lado? De un solo lado. Wow. Internacionales. Aquí venía este párrafo internacional. Entonces, yo ponía aquí algo que tomaba del periódico, política, hasta que llegaba deportes, hasta que llegaba a sociales. Entonces, sociales eran dos párrafos, ¿no? Y era lo que llamaba la atención del periódico. Te cuento. El periódico yo lo alquilaba. ¿Cómo que lo alquilabas? Claro, porque yo no... Es decir, yo solo hacía una hoja, yo no podía vender la hoja. Yo lo alquilaba, yo lo alquilaba a locha. Si tú querías leerlo, yo te lo daba, tú me dabas la locha, al terminar de leerlo, me lo devolvías. Mi mamá es la hermana mayor de todos los hermanos. Entonces, en esas familias muy matriarcales, mi mamá ejerce un liderazgo sobre todo. Entonces, todos iban a la casa, todos mis tíos, los tíos políticos, los tíos consanguíneos. Y siempre la casa estaba llena de gente. Yo que era un muchacho curioso, porque uno se dice que este oficio del periodismo, puede ser por vocación, pero nosotros nos dedicamos a este oficio por curioso y por entrépito. Al tú ser periodista, estás autorizado a preguntar entrepitura. Entonces, claro, yo oía todo. Y yo en las páginas sociales, en el párrafo de sociales, yo contaba lo que oía. Mi tía Josefina se peleó con mi tío Armando. Parece que mi tío Armando... Entonces, claro... Eso eran los sociales. Sí, eso eran los sociales. Entonces, claro, todos querían leer, era eso. Y se armó un escándalo, ¿no? Claro, era la vida privada. Bueno, no solo la vida privada, sino que yo estaba usufructuando eso. Yo estaba sacando una ganancia. Yo cobraba una locha para que la gente se enterara. ¿Y dónde iba ese dinero? Eso era para mí, obviamente para mí. Hasta que mi mamá decidió que me iban a prohibir, que yo no podía seguir con eso. Y mi papá, fue la primera vez que yo oí la expresión, me dijo, no señora, en esta casa se respeta la libertad de expresión. Y yo seguí con mi periodiquito y mi chisme. Claro, porque además, según tengo entendido, tu papá les alcahueteaba todo lo que ustedes querían. Sí. Entonces, tú quiero ser pregonero. Pero yo, eres pregonero, que no era la idea y no era así. Pero todo lo que ustedes querían manifestar. Mi papá fue periodista porque, si bien él no la ejercía, pero antes de que existiese el colegio existía la Asociación Venezolana de Periodistas, AVP. AVP, correcto. Que quedaba allí en Andrés Bello. Y mi papá llegó a ser presidente de la AVP. César Rondón Lobera, claro. Sí, señor. No es que lo recuerde porque yo pertenecía a la AVP. No. Yo perteneco al colegio actual. Pero sí, uno sabe un poquito de historia del colegio. César, nos quedan pocos minutos. Yo no quiero perder tampoco la oportunidad. Uy, ese no fue. Es que se nos vacía los 20 minutos. Va a poner este nombre, el programa. 20 minutos y conversaciones con Eva Gutiérrez. ¿Y con quién? O sea, tú en este caso quieres... Con Luando, la señora Luando. La señora Luando, sí. Ahora me cambió la fila. La señora Luando está buena moza, ¿oyeron? Ah. La señora Luando está buena moza. Ay, muchísimas gracias, gracias. No se lo digamos a la señora Gutiérrez, pero la Luando... Bueno, sí, sí. Paga, paga. Ah. Ok. Hablando un poquito, hoy en día, César Miguel Rondón, tienes un evento que sale este fin de semana, que es repetido, que ha sido un éxito. Sí, eso lo empezamos a hacer justo para el Día de la Madre del año pasado. Exacto. Teníamos un fin de semana y íbamos a hacer solo tres funciones. Hemos hecho como 30 hasta el sol de hoy. Todas a casa llena, la gente aplaude a rabiarse, ríen, gozan un puyero. Y es una cosa un poco original porque es un... Yo la llamo como una bolerópera. Ajá. Porque lo que van a ver es una especie de ópera de cámara donde la pareja, los actores, él y ella, no hablan. Ellos lo único que hacen es cantar y decirse cosas. Lo que pasa es que lo que se dicen son boleros, ¿no? Ella dice algo... ¿Canciones toda la vida? Sí. Todo el discurso está perfectamente ilvanado, ¿no? Y yo soy, digamos, el comentarista, el narrador del conflicto que está pasando esta pareja. Qué maravilla. Que, por cierto, son como 18, 17 personas en... Son como 12, 12 personas en escena. Bueno, en escena somos siete, cuatro músicos dirigidos por Miguel Delgado. Son dos guitarras, Miguel y Edwin Arellano, un contrabajista, que es Carlos Rodríguez, en la percusión El Negro Álvarez. Ella es Betsaida Machado, que está maravillosa. Que la voz de esa mujer es... No, y... Como que es una negra así grande, toda... No, 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 y la tienes que ver. Está... No, yo, ya yo la vi. Y él es Andrés Barrios, el de los hermanos naturales. De los hermanos naturales. Son una pareja extraordinaria ellos dos. Y bueno, el séptimo en la escena soy yo, más un cuarteto de figurantes que nos ayudan con la escenografía, porque todo va ocurriendo allí a los ojos del espectador. Se llama En la vida hay amores. En la vida hay amores. Lo voy a ver este fin de... El domingo. El domingo es 15. El domingo es 15, Día del Padre. Día del Padre. Dirección de Juan Zucchi. Ajá. El audio es de Germán Landaeta, con lo cual eso suena... Bueno, Germán Landaeta de toda la vida. Pero impecable el audio. Claro. Impecable. Piensa llevarlo al exterior, entiendo que son muchas personas... Sí, se está replanteando, porque nos lo han pedido mucho en Florida, en el sur de la Florida. Bueno, aquí los están viendo, a través del Venezolano TV. Bueno, vamos a ir allá. Dale esperanza, dale esperanza, porque seguramente ellos van a querer verte. Bueno, vamos a verlo allá. Vamos a tratar de llegar. Ahora bien, ¿tienes un programa de radio, varios, o tienes otro también especial de conversaciones con César Miguel? No, no. ¿Ya no lo tienes? No, es el de televisión que estábamos haciendo en Biography Channel, no. Ese ya terminó su ciclo. No, tengo el programa de las mañanas. Que para mí más que suficiente, déjame un ratico el rating, regálame unos punticos. Como no, todos, todos. De verdad. ¿Qué otro proyecto después de este evento, En la Vida y Amores, tienes en mente para más adelante? Porque bien... Vamos a volver a montar el libro de la salsa en vivo. Ah, es una maravilla. Que eso fue sensacional, porque ahí está todo el mundo, ¿no? Sí. Ahí estuvo... Bueno, está... Echamos el cuento de la historia de la salsa, desde la invención del tres cubano, y pasa por allí todo el mundo. Entonces, de repente, en escena aparece Benny Moret, aparece Tito Rodríguez, y aparece la Orquesta Aragón. Entonces, eso se va logrando con el concurso de muchos amigos cómplices, ¿no? Pollo Obrito, Huáscar Barrada, Miguel Delgado Esteves, Marcial Isturiz, El Guajeo de Alfredo Naranjo, y terminamos en un gran fin de fiesta, después de recorrer Huaco, con Óscar de León, ¿no? Bueno, imagínate. Y Óscar, cuando aparece en escena, la gente queda... Bueno, nos quedamos todos ahí, que nos quedamos al piso. Así es. Entre tú, Gustavo Aguado, y Óscar de León, pues ya se va a tirar hacia el piso también. Muchos años juntos, sí. Muchos años juntos, muchos pequeños. Muchos años juntos. Con todo el respeto de los jóvenes también, pero es que son muchos años con mucha música de la buena, de la salsa. Sí, señor. La otra parte es como padre, ya para ir cerrando. Tú tienes cinco hijos, ya te sientes totalmente satisfecho que terminó tu labor como padre, ya uno se te está graduando en Edimburgo. Espero que no vengas más, no. No se sabe. No me asuste. No me asuste. Flor Elisa, te cuidas. Sí. Bueno, tengo un hijo que es ingeniero mecánico, vive en Nueva York, tiene una vasta experiencia. Lo cual te permite viajar a menudo a verlo. No, me gustaría viajar con más frecuencia. Sí, ¿verdad? La masa no está para hoy. Claro. Tengo después una hija cineasta, que es documentalista. Qué bello. Andrés, que se está graduando de economista en Edimburgo. Tengo una hija que ya, que es músico, músico, que está en bachillerato, pero esa es músico integral. Claro, claro. Y Barbarita, que va a publicar un libro este año. Así. Barbarita es mi hija, que es síndrome de Down. Correcto. ¿Qué edad tiene Barbarita ya? Barbarita va a cumplir, esto lo estamos haciendo hoy lunes, el miércoles 11 cumple 29 años. Además, ¿fue a estudiar a Harvard? No, no, no. ¿Esa no es Barbarita? No, no. Ella estudia en la Universidad de Brookdale, en New Jersey. Estudia artes liberales allí. ¿Lo tiene a todos afuera del país? Solo me queda la más pequeña, María Antonieta. Solo es la única que está acá. Es que, claro, una vez que crecen, se van, inventan sus vidas. Es la función de nosotros como padres. Uno los tiene, los educa, les da amor, cariño, profesión, y después hay que dejarlos libres, dejarlos volar. Claro, pero siguen siendo unos muchachos para uno, ¿no? Sí, claro, siguen siendo niños. César, para cerrar, ¿cuál es ese sueño que todavía no has podido lograr? A close-up con la mirada. Bueno, te lo hago más fácil. ¿Tienes algún sueño? Sí, me gustaría que pudiésemos volver a vivir tranquilos en Venezuela. Que el país pudiese volver a ser un país de paz, concordia y de futuro. Ahorita somos un país que pareciera que ya no tiene pasado, no tiene futuro. Y el presente nos tiene agobiados porque estamos resolviendo las cosas, no de hoy para hoy, sino de esta hora para esta hora. Y cuando llegamos a la cama en la noche, llegamos extenuados. Y uno no sabe todavía cuando se acuesta cómo será el día de mañana, ¿no? Claro. Ya para 30 segundos, 10 segundos. ¿Sientes que tienes libertad de expresión en tu programa de radio? Yo en mi programa de radio todavía sí. ¿Todavía sí? Todavía sí, pero me da cosas porque... Oye, Leopoldo está preso por un Twitter y un email. Claro. Esta mañana el programa lo hice al respecto con Alberto Arteaga Sánchez, el penalista, quien afirma que a nadie se le puede poner preso. Penalmente, el delito de pensamiento no existe, pero lo están implementando, así que... Y están forzando a los dos estudiantes que están detenidos, Holtac y... Coello. Y Coello, justamente, incluso los han torturado, supuestamente, porque no lo hemos visto, pero para que ellos puedan declarar que sí tuvieron que ver con los temas por los cuales se le está imputando a Leopoldo López. Es muy triste, pero bueno... Es espantoso lo que estamos viviendo. Es espantoso lo que estamos viviendo. ¿Algún mensaje para tus amigos del sur de la Florida? ¿O del resto del mundo a través del venezolano.tv? No perdamos esa fe, ¿eh? ¿Verdad? Yo sé que se ve muy chiquito, he estado en estos días por allá por el sur de la Florida y he podido compartir con muchos de ustedes, sé que la vida allá no es la vida del turista que va y caramba, cómo disfruta de Miami, sé que la vida de ustedes es muy dura, como me dijo un compatriota allá mayamero, es que aquí se paga hasta el aire que se respira. Bueno, ojalá ya pronto podamos pasar a respirar todos juntos un aire más libre y más nuestro, acá en nuestro país. Gracias César Miguel. A ti Eva. De verdad, gracias. Qué lindas esas palabras para cerrar este programa. Gracias a ustedes también por estar con nosotros a través de la www.elvenezolano.tv César C.M. Rondón en tu Twitter y el mío, arroba Eva Gutiérrez. Un millón de gracias por estar con nosotros.